muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en el nuevo arco gratis que van a regalar en la versión 4.7 si merece la pena y a quien le sirve porque se nota que es un arco muy específico de cuatro estrellas para el nuevo carry de cuatro estrellas setos que además viene extrañamente en otro banner que es de otro carry de electro del mismo elemento de cinco estrellas y que posiblemente sea uno de los carries cinco estrellas más poderosos de genshin impact así que hoy vamos a ver este arco a quien le sirve ya que tendréis todos gratis en vuestras cuentas a r5 y si merece la pena tanto para setos si puede llegar a ser su mejor arco o si puede utilizarse muchos otros personajes así que dejar un buen like una buena utilidad en suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción gracias por ver y disfrutar del vídeo y el canal y vamos con el nuevo arco bien el arco lo estaréis viendo en pantalla facilito nos da un ataque base medio como el último acorde un subestad de maestría que creo que es exactamente lo mismo que el último acorde y la diferencia con el último acorde es que él y si lo comparo porque son arcos súper parecidos y que muchos tendréis en vuestras cuentas incluso refinados y subidos el último acorde nos da 48 por ciento año total elemental y definitiva infligido con lo cual esto pues ya sabéis que viene bien para fichel para yeland si tenéis la c1 por la energía etcétera y por otro lado tenemos este nuevo arco que la pasiva lo que hace es al perder o ganar energía es decir al haber variaciones en tu energía al igual que las mecánicas de fontaine de perder y ganar vida o de las nuevas mecánicas de perder y ganar pacto vital quizá están queriendo también testear este tipo de cosas para otra mecánica de natlan junto al pacto vital básicamente vas a ganar más maestría máximo de dos stacks a ver ganar energía entiendo yo que se activará al absorber partículas o quizá no sé quizá no estoy seguro si se activará al absorber partículas es algo natural pero desde luego si se va a activar entiendo yo que al castear la ulti porque vas a perder toda la energía y luego quizá también se pueda combinar con el set de reminiscencia que es un set que básicamente te reduce la energía y combina muy bien con el arco aún así spoiler porque me diréis bueno entonces setos con reminiscencia va bien no porque setos tiene un talento de ascensión que básicamente pierdes energía de manera pasiva con cada ataque normal que con la ulti sabéis que los normales se convierten en los cargados es decir vas a golpear haciendo ataques normales muy poderosos equivalente a los cargados y con setos concretamente tú lo que quieres es más maestría con lo cual va a ir 100% sueños aureos pero con el resto de personajes y quizá quieran activar las full cargas para la maestría de este arco pues quizá viene bien el reminiscencia y el último apunte de este arco es que el resumen como podéis ver te da una burrada de maestría es decir es el arco que más maestría te da ahora mismo de todo el juego tanto para cuatro estrellas como para cinco estrellas y esto se va a utilizar imagino que principalmente en equipos de hyper bloom o crepitar por arqueros que ahora hablamos de si realmente esto puede llegar a funcionar o quizá también tiene salidas aparte de conceptos en futuros equipos de quemadura con emily en la 4.8 no lo sé vamos a verlo pues bien vamos a ir en orden de los personajes que tenemos por la salida desde que empezamos hasta el final amber un arco de maestría no necesita porque en los equipos de amber nook si quieres llevarla al cielo y demás como hace poco os traje un vídeo que os gustó mucho por aquí un poco de ejemplos y lamber haciendo 250 mil cas y bajándose salas muy rápido y tal no quieres un arco de maestría quieres un arco de daño y esa es la manera de jugar a amber y si vas a jugar a amber como sub dps de juta o para buffar pues realmente quieres una elegía delfín o algo así para que sea buffer entonces amber no creo que lleve este arco fichel fichel literalmente va a ir con último acorde porque los stats iniciales es decir el ataque base y el subestat son iguales pero la pasiva prefieres ese 48 por ciento año en tu habilidad elemental que es el cuervo que es oz con lo cual no creo que quieras mucha más maestría y fichel no se juega hyper loom triple maestría así que no hay 20 20 con la elegía delfín gana mucha recarga y algo de maestría y seguramente bueno seguramente no con la elegía delfín ya te sobra recarga de energía y luego tienes maneras de jugar a 20 con último acorde para la maestría y los torbellinos pero que también te daño en tu habilidad elemental y tu ulti principalmente en tu ulti que tiene una burrada sin sentido de daño que ocurre que 20 a diferencia de sacarosa y de kazuha no tiene ningún talento ni ninguna sinergia con a llevar más maestría bufar de alguna manera al equipo sí que a más maestría haces más daño de torbellino pero igual que fichel prefieres llevarle último acorde en el caso puntual de decir vale quiero un arma con maestría pero que también me daño normal 48 por ciento de daño infligido en tu ulti y por otro lado 20 va incluso mejor con otros arcos que el propio último acorde porque según los equipos puedes o no puedes abusar de esta maestría para los torbellinos así que si 20 fuera un mejor arconte quizá este arma sería muy buena diona ella quiere curar y demás no tiene sinergias con la maestría quizá en derretidos inversos ella no es la que hace el daño así que nada tartaglia lo mismo él quiere es que tenga multiplicadores de proporción crítica su arma le da mucho ataque y probabilidad crítica con lo cual no es un arma para tartaglia tanta maestría no la quieres ganju en derretidos inversos habrá gente que diga quizá no está mal la cosa es que uno de los mejores arcos para ganju en derretidos inversos incluso derretidos inversos sobre quemadura que estos equipos pueden empezar a funcionar muy bien si emily es un soporte muy potente de quemadura puede ser que ganju en este arco vaya bastante bien además de que en algunos equipos no requiere estirar la ulti de ganju para derretir los cargados de hecho es contraproducente y perjudica tirar la ulti no requiere recarga de energía con lo que el tema de llevar reminiscencia para los cargados además que ganju en estos equipos de de derretidos inversos va orquesta del errante o reminiscencia puede ser que ganju concretamente y seguramente se compare mucho con el arco de amos que le da una burrada de ataque y le da en la pasiva daño ataques cargados a más distancia estés quizá como venet va a compensar mucho el ataque que pueda llegar a tener ganju es posible que este arco de maestría free to play para ganju en derretidos inversos si ganju resulta que es muy buen carry derretidos inversos con un equipo de quemadura con emily puede ser que lo use así que a la espera podríamos llegar a estar pero como veis una situación muy 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 delicada y una situación que puede no darse así que sería una posible opción y hoy ni ya ella pues no quieres un arco de maestría de hecho ya no aprovecha bien la maestría aunque vaporices algunos hits el daño bruto base es mucho mejor potenciarlo al hoy ella es crío pues se puede jugar equipos de derretidos inversos donde ella derrite pero no merece la pena sara quieres arcos de ataque va a ser muy alto para bufar la maestría los equipos de sara da igual porque son mono electros grow es increíble este arco para oro es el mejor arco de la historia para grow porque vas a tener unos cristalizados increíbles tan potentes como si fuera song lee es una broma obviamente no se juega en grow grow es geo son los personajes que menos energía tienen con la maestría de la no quieres maestría vaporiza tus elementales pero no aporizas más coley quizá alguna coley y aquí ojo atentos para coley puede ser un muy buen arma porque coley en equipos de bloom pudiendo ir triple maestría incluso compitiendo con el viajero que puede llevar arma de maestría y puede llevar triple maestría en equipos de bloom coley para equipos de bloom sobre todo por la cantidad de multi ticks y reaplicación en menos tiempo que puede tener en comparación a los 15 segundos de ulti del viajero pero que aplica un pelín más lento puede ser muy buena opción este arma para coley y jugar algún equipo de ni low coley y luego otro hidro y otro dentro tignari puede ser que lo que le sirva el arco a tignari igual él tiene coste muy bajo de energía pero si le pones remy que sí que le va a dar 50 por ciento daño de ataques cargados no buffarás su ulti que su ulti es la mitad de su daño pero puede ser coincida con tignari opinión personal es un arco que sí se podrá usar en tignari realmente pero creo que seguirán siendo mejores otros arcos para tignari ya que es carry y quizá potenciar la proporción crítica y otras cosas así con el arma y no llevar sed de remy sino llevar sueños aureos será ligeramente mejor pero una opción se puede jugar tignari farizan no porque es un soporte igual que sara dedicado a nemo y tiene que ir con favonius y más para la energía y liney con maestría hombre quizá si con el set ya consigues capear la proporción y la recarga y vas a jugarlo con benet y consonancia piro que te da mucho ataque quizá tanta maestría en el arco puede no venir mal pero va a seguir siendo peor que su arco o algún arma cinco estrellas pero en liney podría ser una opción y por último setos setos utiliza la maestría como multiplicador máximo para los cargados de segunda carga que son su daño máximo luego con la ulti no sólo convierte sus cargados en ataques normales que esto es súper divertido sino que además te da otro multiplicador extra de la maestría y encima tiene un talento que también te da más daño en proporción a la maestría entonces es un arco para setos principalmente que puede funcionar quizá en tignari quizá en ganju en cole iba a ser muy bueno para equipos de bloom con ilou y liney en algún equipo donde puedas sobrarte ya la proporción y la recarga sólo con los artefactos y ya sólo requieras maestría porque el ataque lo compensas con un benet y demás quizá es muy buen arco para liney pero de nuevo cuidado con el tema del remy y todo lo demás porque liney el set lo va a tener 100% con cazador fantasmal lo que pasa que es cierto que liney tiene mecánicas de recuperar energía cuando tiras la elemental y quitas las cargas gana unos puntos de energía también que es interesante así que un poquito más este es el vídeo este es el análisis del nuevo arco espero que lo disfrutéis dejadme los comentarios si ya lo habéis sacado y lo tenéis r123 o r5 y si tenéis idea e intención de usarlo si estáis jugando a setos que es divertido y que con este arco irá muy bien y poquito más dejar un buen like una buena idea de suscribiros dejar un buen comentario para algoritmo gracias por disfrutar y ver el canal los vídeos y gracias al equipo el canal cuídos mucho tener muy buen día y chaito